Sí, señor, sí, señor. Era un fake. Y ahora te explico a qué me refiero con esto de que la cobra de Ilia Tupuria a Pedro Sánchez era un fake. Era un fake en el que yo mismo he caído. Aunque me han acusado a mí de querer generar yo el fake. No. Y el fake ha sido, por lo visto, intencionado. Porque yo los vídeos que he podido ver, el vídeo, por ejemplo, desde el que yo extraje el fragmento, es un vídeo de La Vanguardia. Y también he estado viendo otros vídeos. También el vídeo del periodista camorrista. Todos esos vídeos no tienen audio. Me he encontrado y he buscado realmente el vídeo en YouTube, el vídeo de Ilia Tupuria con Pedro Sánchez, que tuviese el audio. Pero no lo encuentro. Si lo encuentras tú, pues házmelo saber, pónmelo en la caja de comentarios. Y tengo que dar las gracias a dos, concretamente, aunque luego me han descalificado. Pero bueno, yo las gracias las doy igual porque el propósito de este canal es desenmascarar la manipulación. Bueno, ellos me han ayudado a desenmascarar una manipulación. Elp 8482 y VR Bojo, que han dicho, mira bien el vídeo, porque Ilia Tupuria lo que hace es preguntarle si lo quiere poner, si se lo quiere poner o si lo quiere probar, y Pedro Sánchez dice que no. Entonces, por eso que Ilia Tupuria se queda con el cinturón. Bueno, esto que nos dice, esto abre otras interpretaciones. Y claramente no voy a perder la oportunidad de avanzar. En este vídeo, ¿cuáles son esas interpretaciones? Primero, la primera interpretación es que confirma parte de lo que decía yo en el vídeo, ¿no? Ese rechazo total, rechazo incondicional prácticamente de Pedro Sánchez a todo lo que pueda suponer una conexión con algún tipo de comportamiento o actitud agresiva. Pedro Sánchez, en ese sentido, es muy coherente consigo mismo. Nunca se le ve visiblemente agresivo. Sí que se le puede ver sintiendo rencor, sintiendo rabia. Pero él es como si hubiese borrado de su comportamiento cualquier tipo de actitud o manifestación de tipo agresiva. Y por tanto, ahí entiendo yo que él percibe el deporte de Ilia Tupuria como un deporte agresivo. Razón por la cual tú no has visto a Pedro Sánchez ni siquiera ponerse los guantes y desde luego no ponerse el cinturón. Entiendo yo que esta es una elección de Pedro Sánchez y la interpreto de esta manera. Es una interpretación. Puede haber muchas más. Pero en base a los argumentos, a los datos que tengo, creo que esto lo que da fe es la tendencia de Pedro Sánchez a rechazar todo tipo de acercamiento a cualquier elemento que pueda hacerle, pueda transmitir una imagen o una actitud agresiva. Incluso si esto se considera perteneciente a un deporte, que no deja de ser un deporte agresivo, ¿no? Y luego, este comportamiento también es confirmación de algo importante, que todo esto no debemos de olvidar, y el motivo por el cual también Pedro Sánchez sigue funcionando a remolque de los acontecimientos. Y el elemento que lo confirma es, primero, que este encuentro viene después del encuentro con Martínez Almeida y con Isabel Díaz Ayuso, donde desde luego sí es cierto que a través del lenguaje no verbal hemos visto a un Ilia Tupuria mucho más a gusto con la situación. Y no debemos de olvidar que todo esto surge de una declaración de Ilia Tupuria mismo, que lanzó todo esto, que dijo que nada más ganar el título le sorprendió que Pedro Sánchez no le hubiese felicitado, ¿no? Pedro Sánchez ha tenido que recular, ha tenido que funcionar a remolque de los acontecimientos debido a estas condiciones, ¿no? Por un lado tiene un deportista campeón del mundo que encima se queja de que el presidente no le llama para felicitarle, y viendo también el trabajo de imagen y marketing que tanto Isabel Díaz Ayuso como Martínez Almeida emprendieron con Ilia Tupuria al hacerse foto con ellos. No podía perder esa ocasión. Y todo esto es lo que podemos mantener de mi discurso anterior. Pero, en todo caso, como retiré el vídeo anterior porque era un fake y no quería que estuviera, si lo quieres ver, si estás interesado, te dejo los fragmentos que he salvado a continuación, después de este vídeo. Y con esto, de momento es todo, te dejo con los fragmentos del vídeo anterior que he salvado, que así puedes volver a ver. Luego hablan y no veo ninguna imagen en la que Tupuria le regala unos guantes o ensayan algún movimiento, algún golpe. La verdad que llama mucho la atención, ha llamado mucho la atención, te lo vuelvo a poner, el gesto... En el que Tupuria le enseña el cinturón, se lo presenta y después se lo pone él. ¿Hizo lo mismo con Martínez Almeida y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tupuria? Vamos a verlo. A la presidenta le regaló unos guantes. Entiendo yo que si no se lo ha regalado a Sánchez es porque Sánchez a lo mejor expresamente ha pedido que no. No creo que haya querido generar ese agravio comparativo. Ahora vamos a ver Martínez Almeida. Mira qué contento Martínez Almeida. Con esto luego no se podrá quejar de que alguien le ponga la mano en la cara, en el escaño. Con eso ya se puede defender. Fíjate, fíjate, golpea, madre mía, eso es acoso. Martínez Almeida, eso es acoso. Vamos a ver, y ahora vamos a ver la diferencia. Lo he encontrado gracias a una cuenta, el periodista camurrista se llama. Fíjate la diferencia. Fíjate. Aquí Sánchez se queda sin cinturón. Y aquí sí, Almeida se lo cuelga. E Isabel Díaz Ayuso también. Fíjate qué diferencia, ¿no? Fíjate qué diferencia y cómo Pedro Sánchez ha acostumbrado a hacer tantas concesiones, y ya lo tiene en el ADN incrustado eso de hacer concesiones, hasta ha prometido que Topuria tendrá su DNI español para que pueda viajar y no tener que hacer cola como los extracomunitarios, ya que él es de origen georgiano, y al parecer no tiene todavía el DNI español, ¿no? Es curioso, muy curioso que el presidente del gobierno prometa esto, ¿no? Cuando esto depende de la administración. ¿Qué característica tiene Topuria para pasar por delante de otros ciudadanos que están también en trámite? ¿Es porque es calpeón del mundo o es porque conoce al presidente del gobierno? ¿Es porque el presidente del gobierno tiene que dar muestras de seguir teniendo poder a través de estos pequeños detalles? Hasta esto ha llegado Pedro Sánchez, de verdad, esto es lo que debemos de esperarnos de un presidente del gobierno, la verdad que es curioso, es curioso como llega a tener que realizar ciertas concesiones y tener ciertas muestras de comportamientos que no son otra cosa que demostración de poder, simple demostración de poder para dar a ver que lo tiene. Pero claro, al final queda como un ridículo, y al final arrastrándose tanto y haciendo tantas concesiones, lo que obtiene precisamente es que le humillen, por lo menos esto es lo que tengo. No sé si hay una imagen en la que Pedro Sánchez se cuelga el cinturón, porque no lo hemos visto. A lo mejor la hay, y me estoy equivocando en este vídeo. Si la hay, te pido que me mandes el enlace en la caja de comentarios si es que la encuentras, ¿no? Bueno, y esto es lo que quería mostrarte, mostrarte un poquito también sobre lo errático que está siendo Pedro Sánchez en estos últimos días. Esta es menos en mi interpretación, pero me gustaría saber cuál es la tuya. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete. Seguiremos analizando la actualidad siempre, buscando elementos que pueden dar ideas sobre situaciones, momentos, emociones, estados de ánimo de nuestros políticos y sus estrategias para hacerle frente, aprovecharlo, o a veces mostrando ciertas ridiculeces, como ha sido en este caso. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.